¿Qué se siente hoy en día, por supuesto, el reconocimiento de todo el mundo, no solamente de los peruanos? No, no solo de los peruanos, efectivamente, del mundo entero. Mira, es para mí, es como vitaminas, es para mí algo que me ensancha, me engranda, lo agradezco, el digo, valió la pena mi trabajo, tantas y tantas cosas, se pueden decir emociones, al mismo tiempo, yo cuando salto al escenario y empiezo a hacer el show y sé que la gente se va a reír y en qué momento se va a reír, es muy satisfactorio para mí.